¿Usted tenía conocimiento que en este lugar se microcomercializa droga? Sí, yo había. ¿Sí? Sí, ellos se hablaban así desde el año pasado que vendían esas pacientitas, nos mandaban al grupo de WhatsApp, todo y los padres hablábamos, pues nos recogíamos a nuestros hijos. Pero nunca viene serenazgo tampoco, no viene policía, solamente vienen en la entrada. Un rato, cuando entran los niños, ponen una reja para que no pasen las motos, a ocho y se van. Y en todo caso existe una problemática que es bullying, microcomercialización de droga. ¿Y qué le dicen los profesores al respecto? Nada. ¿No? No lo dicen nada. ¿Y qué solución les ha planteado la directora en todo caso? ¿Qué es la máxima autoridad? No sale, no sale. Hemos tenido reunión de comités con la misma profesora, los padres han preguntado sobre la cochera que hablan, todo, pero a mí solamente me cayó la boca diciendo que de ese tema no lo hablaba. Ay, nada más, si no sabemos nada más, pues ya, ahora que ha sucedido esto recién estamos, ¿no? Conternados de ver cómo podemos ayudar, ¿no? ¿Usted tenía conocimiento de que se microcomercializa droga en esta institución educativa? Creo que todos los padres, porque ya años atrás se les estuvo diciendo, se les comunicó a los directores que había acá, incluso a esa directora se les dijo. Y tuvimos hace poco, ¿no? Una reunión de comités de todos los salones, donde ella decía cómo debemos tratar a los niños, tenía la osadía todavía de decir cómo los niños debemos de tratarlos, que están bien cuidados, y de que acá no pasa nada. Y no es así, ni a todo lo contrario. Cuando hay un problema siempre, ellos son los primeritos que creo que los policías lo protegen. Y no es así, eso está muy mal. Ella, creo yo, no tendrá de todo la culpa, pero sí es responsable porque esto pasa en el colegio. A la niña no la han atendido al momento. Habiendo tantos carros de los profesores, ¿ah? Tienen, y no fueron capaces de llamar al padre y decir, ¿sabes qué? Lo estamos llevando a una clínica, a un hospital, a una post, lo que sea. No le dieron ese apoyo a la niña. ¿Usted sabe a cuánto comercializan la droga en este colegio? La verdad, no. Eso, mire, en la mañana hay un poco de control de los alumnos, y en la tarde no hay control. No hay control. Si alguien tuviese la oportunidad de ver y filmar en la tarde, y acá pasando una semana, dos semanas, que va a estar igual, van a ver, no hay control de los padres, para nada. De los profesores, mejor dicho. No hay. Entonces, de la droga no sabría decirte, pero sí hay comerciantes. Y hay niños que lo consumen. Lastimosamente, los padres somos los últimos en enterarnos.